Completamente de tema, varios habitantes de las comunidades rurales aledañas al Sauce en el departamento de León reportan avistamientos de objetos voladores no identificados en toda la zona a raíz de un enjambre sísmico que afecta ese lugar. Luis Padilla Mejía nos tiene los detalles. La comunidad de Los Limones, un sector rural del municipio del Sauce, es una de las localidades rurales donde sobrevolaron objetos no identificados con aspectos raros durante los últimos días. Bueno, nosotros cuando lo pasamos por aquí lo vi de como un monstruo, pues, como forma de un caballo, pues, no sé, él pasó por aquí, recto. ¿Por encima? Sí, recto, aquí recto, pues, y dio vuelta donde la pista de Uri. Ahí estuvo en silencio, ahí él. ¿Que era metálico eso, sí? Bueno, se le miraba una lucita ahí, roja, trozo de dos colores. Sí, él volaba, se estuvo, se entretuvo por allá en medio de aquí, de ahí, de la pista, y nosotros salimos a ver que si se bajaba, pero un poquito, no era mucho. Y de ahí, de ahí lo metimos para adentro y no supimos para dónde cogió. Era grande, claro, estaba bastante alto. ¿De qué forma de morir? Simplemente como un circular, como algo redondo, tenía. Y este, directamente, ah, bueno, estuvo y de ahí cogió para allá arriba, hacia los cerros. Algunos de esos objetos voladores, similares a este, sorprendieron con iluminaciones resplandecientes y lanzamientos de agua, a su paso por las localidades visitadas. Sí, sentimos un gran bujido, pensaba que era un avión que pasó, pero no era avión. De esa forma venía el agüita brisa, como sin hacer ruido. ¿Te tiró agua? Sí, yo sí, no le digo que cayó brisita. Yo me encontré con una luz que estaba sobre la pipa de agua, digamos así, estaba así, colocada como a unos 30, 40 metros, y no se movía estática. Una luz blanca y tiraba unos reflectores así como rojo. No se movía para nada, no era un helicóptero, porque un helicóptero tambalea. Según testimonios, los extraños vuelos se realizan desde antes que se registraran los enjambres sísmicos en el Sauce, lo que también ha mantenido alarmada a la población. En el área de Salales, en el sector de Salales, que también es un área en la cual hay la falla local, hace algunos años yo pasé una información en la ciudad de León, que me la dieron en el sector, de un niño que desapareció en un área de Salales y posteriormente apareció como a 10 kilómetros del lugar, y la gente no lo encontraba. Y en el sitio donde apareció, los mismos campesinos relataron que no tenían ni siquiera idea de cómo ese niño había llegado a ese lugar. Un caso de transportación, no sabemos. En este caso, los objetos voladores han elegido para sus visitas los cerros y comunidades rurales. En el Sauce, departamento de León, Luis Padilla Mejía, Acción 10. Un caso de transportación, no sabemos.